Bueno, presidente que tiene su programa de paz, la paz total del presidente, cuando todos los días hay más crímenes, la situación en el nordeste de Antioquia no ha mejorado, ¿no es cierto? En lo absoluto, doctor Fernando, en lo absoluto. Siguiendo que el presidente de la cara, que vaya. Recuerda usted que el presidente, al final de su campaña, seguramente por idea de sus asesores, se disfrazaba de diferentes empleos o oficios, ¿recuerda? O sea, por ejemplo, se disfrazó de minero, tenía casco, botas, linterna, y llevó un portacomida, metálico como el que utilizan los mineros en Colombia, y se sentó afuera de un socavón con los mineros a compartir su almuerzo en un portacomida. ¿Por qué no se pondrá las botas del casco y la linterna para ir a ver qué es lo que está pasando en el Bajo Cauca antioqueño? No da la cara, solamente era para ir a buscar los botos, ¿y qué pasó ahora? Lo que nos contaba la senadora Paola Orguín, describiéndolo, describiendo los perfiles de aquella tragedia, la tragedia del Bajo Cauca antioqueño, Dios mío. ¿Y Petro? ¿Ahí? ¿Petro ahí? Uno no sabe en dónde. ¿Ahí? ¿Dónde? ¿Dónde está Petro? ¿Dónde está Petro? ¿Por qué no llega? ¿Por qué se demora cuatro horas? ¿Por qué deja de asistir o deja de cumplir compromisos que tiene asumidos? ¿Por qué? Bueno, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y ahora ese Petro se ha vuelto contra el acuerdo del expresidente Santos con las Farc. Ya no le gustó ese acuerdo. Esa paz, que no fue total, pero que fue paz, no le gusta tampoco. No le gusta la paz que se firmó porque él dice que fue una paz a la que faltó varios elementos, sobre todo elementos que tienen que ver con el avance económico en el país. No le gustó. Se ha quejado del asunto al punto que están pasando cosas que yo no pensé que las iba a haber. Lo primero es que los Farc comunes han venido denunciando cómo los están desplazando y están causando problemas serios de seguridad a los desmovilizados en los, ¿cómo se llama? Hoy se llaman ETCRs. Recuerdo el nombre de la sigla. Pero bueno, eran las zonas de ubicación. Recuerda usted las veintitantas zonas de ubicación, los campamentos que le hizo el Estado colombiano, campamentos que en muchos casos, doctor Fernando, el Estado sigue pagando y son sumas multimillonarias, lo que cuesta el alquiler de esas tierras donde están ubicados los ETCR, las zonas de reincorporación y capacitación que se le entregaron a las Farc. Petro ha dicho efectivamente que es un acuerdo incompleto y sin la posibilidad de hablar del modelo económico. Dijo lo siguiente. En el gobierno Santos, cuando se hizo la reunión, el proceso con las Farc, el mismo Santos habló en alguna ocasión públicamente de poner rayas rojas. Dijo él, tenían que ver con el modelo económico. Dijo que cuando se estudia el acuerdo de paz se considera ponerlo como una ilusión realizada. Entonces dice él, ¿qué sería de la sociedad colombiana si todos los puntos allí escritos se volvieran realidad? Él dice que no hay avance, obviamente, en muchas cosas del acuerdo, pero lo cierto es que el acuerdo de Santos no es lo que realmente quiere, dice Gustavo Petro, el país para lograr el cambio. Así que no sé que lo que esté planteando traiga entre manos, si es que piensa reabrir el acuerdo o piensa renegociar el acuerdo o qué es lo que está pensando cuando él dice que el acuerdo fue un mal acuerdo realmente o un acuerdo incompleto. Le cuento al oído que pasa y pasa el tiempo y nadie nos da una cifra sobre la situación real de las siembras de coca en el país, en cuántas hectáreas estamos. La que sí fue, la que sí habló fue la ONU y dijo que había un aumento del 35% en la producción de cocaína. Eso es un aumento del 35% en el envenenamiento de la juventud, en la destrucción de las sociedades. La cocaína es monstruosamente destructiva, 35% de aumento. Y nos decían que la cocaína que llega a los Estados Unidos viene de Colombia o va desde Colombia, sale desde Colombia para los Estados Unidos en el 98%. Entonces, mire usted pues lo que significa esa declaración de la ONU, el aumento de la cocaína en el 35%, más de una tercera parte. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y por lo pronto, por supuesto, no hay política antidrogas. Y es que, doctor Fernando, se pregunta a la gente por qué no se persigue el narcotráfico y por qué no se persigue a las bandas criminales. Y a mí se me ocurre una respuesta que obviamente deben recibir con beneficio de inventario. Muy difícil perseguir a la AMPA, al terrorismo, a la criminalidad, cuando esas personas han servido o han sido decisivas a la hora de los procesos electorales. No, pero además cuando no hay voluntad y Petro no tiene voluntad de pelear con el narcotráfico y los narcotraficantes. Porque lo eligieron por una parte y porque son los ricos de Colombia y porque a él le parece muy bueno que se produzca harta cocaína. ¿Por qué razón? Vaya uno a saberlo. Vaya uno a saberlo. Como en el proyecto de sometimiento. Parece muy extraño que hoy pretendan legalizar el narcotráfico en Colombia. Parece muy extraño que los criminales hoy, con cuatro, con seis u ocho años de cárcel, con unas libertades condicionales de cuatro años puedan salir de las cárceles, quedarse hasta con 11.500 millones de pesos. Es decir, presidente, aquí lo que nos están proponiendo es que la gente que roba, que extorsiona, que secuestra, va a pagar unas penas ínfimas y además se van a poder quedar con el 6%. Eso es como una coima por el crimen que cometen. Y todo esto está enmarcado, señor presidente, en un hecho que no es menor y que es sumamente grave, que es la denuncia que ha hecho la señora Day Vázquez de la presunta entrada de dineros del narcotráfico a la campaña del señor presidente Gustavo Pérez. Frente a lo cual, el gobierno se ha defendido diciendo que el hijo se robó la plata y que por lo tanto los recursos no llegaron a su campaña. Todo esto en el marco, además, de unas presuntas visitas que habría hecho el hermano del señor presidente a las cárceles de Colombia, donde habría estado hablando con extraditables y con otros personajes responsables de delitos de lesa humanidad, responsables de crímenes atroces, corruptos y todo tipo de funcionarios encarcelados y delincuentes encarcelados para que le dieran apoyos políticos. Lo cual contrasta, señor presidente y honorables congresistas, con el hecho de que el gobierno nacional hubiera pretendido levantar las órdenes de captura de personas solicitadas en extradición por los Estados Unidos, personas que iban a quedar en libertad desatendiendo las obligaciones de extradición que ha asumido Colombia en reiteradas ocasiones. Y a esto, asúmelo, el artículo que ha denunciado el señor fiscal general de la Nación, donde se pretende la impunidad para el narcotráfico en nuestro país. Aquí hay una serie de eventos, señor presidente, que son muy grandes. Los primeros que hablan de la legitimidad de la elección del señor presidente de la República, Gustavo Pérez, y los segundos que hablan de un comportamiento que busca darle impunidad a grandes criminales en el país que habrían presuntamente apoyado o recibido visitas previas a la elección del presidente para prometerles esa impunidad. Y le están llamando a eso paz total, presidente. Eso no aguanta la palabra paz. Llamémoslo impunidad total.